Ven, 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 regresa a mí Otro MC y no más, hoy no más ¡Ándale! Y esto es con amor para Yanely Elle Recuerdo el tiempo en que fui muy feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye, niña linda, regresa ya Ven, 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 regresa a mí Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mí Cumbia Nova Y llegó el ritmo y sabor del niño fantástico Un saludo a Mago Boy, de Giovanni Vargas DJ Peter Recuerdo el tiempo en que fui muy feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye, niña linda, regresa ya Ven, 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 regresa a mí Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mí Y con sentimiento Publicidades, trajecita Allá en New Browswick Sí, señor ¡Anda! Cumbia Nova